Gracias, por varios años están paralizados los trabajos de esta estancia infantil y un centro de educación especial, obras que fueron iniciadas en el 2013 en la gestión del presidente Danilo Medina. Y me duele que una obra tan importante como esta esté paralizada. Es bueno que le ponga frente a esto, porque las madres de Montecriti y comunidades aledañas se van a beneficiar de tan importante obra. Este gobierno de ahora no sabe que están haciendo esta obra, parece, porque aquí con este gobierno un clavo no lo han puesto. Clubes y fundaciones que trabajan con niños con condiciones especiales lamentan que estos trabajos estén paralizados. Y los padres no tienen recursos para que esos niños se trasladen a Dajabón. Teniendo una escuela con 80% por terminar, nadie la termina. Bueno, la importancia es para que esos niños en el mañana sepan de qué vivir, sepan trabajar. Que les desembolsen el dinero que falta para continuar y que esta obra sea una realidad. porque es una obra que va a tener más impacto para la provincia de Montecriti. En esta ciudad solo hay una estancia infantil y permanece cerrada desde el inicio de la pandemia, donde sus trabajadores el 9 de febrero fueron desvinculados. Montecriti está creciendo, debemos crecer culturalmente para que nuestra comunidad siga avanzando. Madres y en su mayoría que trabajan, piden al presidente Luis Abinader retomar los trabajos para la terminación de esta importante obra. Para Noticias S.N. en Montecriti, Beli Molina.